Nuestro rincón chiquipiles tenemos una producción de este verano 2013, ¿no? Sí, muy bien. Esta oportunidad se trata de una producción con todo lo nuevo de la temporada verano de Black K y Port Shade. Así que la gente no se puede perder esta oportunidad donde pueden ver todas las opciones para esta temporada. Black K y Port Shade 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcelo Inbó, director del nuevo Instituto de Diseño Roberto Piazza. Estamos acá hoy en el Hotel Bicentenario para festejar nuestros primeros cuatro años de vida. Los esperamos en Córdoba 191 y nuestro teléfono es 422-7270. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!